Yo te di todo mi cariño, mis esperanzas, todo mi amor Yo pensaba que lo merecías, pero llegó el día de saber que no Fuiste para mí más que una pasión, una esperanza, mi verdadero amor No te importaba lo que sentía, mataste mi alma y mi corazón Eres una perdida, jugaste con mi vida, dejaste mi alma herida, apagaste todo mi amor Eres una perdida, mariposa, mala amiga Diste luz a mi vida, de un día pagarás la factura De tu error Yo te di mi vida entera, no escuchaba ninguna razón Ahora solo vivo de los recuerdos A veces te extraño, pero le gano a la soledad Fuiste para mí más que una pasión, una esperanza, mi verdadero amor No te importaba lo que sentía, mataste mi alma y mi corazón Eres una perdida, jugaste con mi vida Diste luz a mi vida, pero un día pagarás la factura De tu error Ahora sé lo que es vivir, una decepción de amor Ahora sé lo que es sentir, una traición Ahora sé lo que es tener partido el corazón Ahora sé lo que es sentir, cuando no hay amor Por una perdida de amor Oh no No te importaba lo que es sentir, cuando no hay amor No te importaba lo que es sentir, cuando no hay amor Ahora sé lo que es sentir, cuando no hay amor